¡Suscríbete al canal! Marito, ¿algún comentario sobre el cuadro local? Sí, se ponen las pilas y empiezan a ganar puntos. Todavía hay muchos en juegos. El rendimiento en esta temporada no ha sido bueno. Y esta es la formación con la que salta Atlético Nacional. ¿Cuánta posibilidad nos da esta formación a creer que el partido se jugará en la mitad de la cancha? Muchísima, por la cantidad de jugadores que ahí ocupa el dibujo inicial. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. El córner que llega al área. Un córner desperdiciado. El entrenador del conjunto visitante ha impuesto un juego de marcas escalonadas, si se quiere. Veremos si... Y ahí se viene el tiro de esquina. La pelota que tuvo miedo cuando vio los puños del arquero. Tiempo y espacio para el trébolo. Y ahí avanza con la pelota, se está vistiendo de genio. Ahora lo que se viene es un saque de arcón. A ver si se ponen de acuerdo y le dice quiénes son sus compañeros, por favor. Ahí se va la espalda de la defensa y va a llegar al arco. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Vladimir Hernández. Tino Costa. Y se apelotan los más de ellos. ¡Coló que le paró! Y la pelota que va... Se escapa cerca. Boca Negra. Alexis Enríquez. Fernández. Parece que este equipo ha levantado una muralla. En ese juego de atracción, se mueven por un lado esperando la libertad de otro. Cuidado, que... Tino Costa. Con esto rompe el empate y se viene. ¡Gol! ¡Vaya golazo que han clavado! ¡Y este gol no va a contar la bandera levantada! Sí, señor. Viene el asistente, ¿eh? Bueno, además, vemos fuera de juego. Buen programa, además. Sí, señor. Espectacular. Regalado el balón. Pase bastante peligroso. Hay peligro en el pase, ojo. ¡Ojo! Si logra sacar este centro, que se cuide. ¡El pase al palo lejano! Despeja la pelota y se jugará desde el córner. Para ver cuán cerca ha pasado esta pelota. La vemos de nuevo. Córner al corazón del área. Buena defensa en el fondo. Vladimir Hernández. Alta la presión del rival. Se viene el saque de manos. ¿Me explican cómo regalan una pelota así, por favor? ¡Qué pelotita le han metido! ¡Gol! ¡Ahí lo tiene el abrilante! ¡Llegó! Te digo que no solamente espectacular dentro de la cancha, sino también en las tribunas. Estaba allá, dentro del área grande, el mando de perro. Fue fuertísimo. Y a la derecha del ángulo. Entretenido hasta ahora. 1 a 0 estamos. Interceptando el pase. Tino Costa. Siga, siga, dice el árbitro. Está bien. Con el dedito en la mano. Ahí tiene el empate. ¡Buste! Atento, que parece muy bien. Van del centro, pero bajo. Tiro de esquina justo al corazón del área. Se aleja el peligro del área. Rechazado el balón. ¡Buste! 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 El árbitro que dice que hasta acá llegamos. Es ahora como nos ponemos las pilas para el segundo tiempo. ¡Buste! Ojo con este pase y ahora parecía bueno el centro. Por eso decía nada más, parecía. Tino Costa. Tino Costa. Ahí se viene y lo va a tener. Y se metió por ahí. No sé quién se ha levantado para protestar, pero que se siente porque era un fuero de juego clarísimo. Era buena la intención, pero les cortan el balón. ¿Será que se viene el gol ahora? ¡Costa! ¡Palmas para el arquero! ¡Costa! Tino Costa. Sigue con la pelota. ¡Come! ¡La tapo! ¡Pero queda ahí! ¡Ojo con esto! ¡Pero es un simple lateral! Ha decidido el entrenador realizar un cambio Tino Costa Iba el remate Ahí está el arquero para llevar tranquilidad Tino Costa Se asoma en la beclara Pase bastante peligroso Están llevando la pelota de a un lado Ojo que lo puede empatar Viene el guardamento y haciendo la tarea Le ha dejado la pelota justita el rival Solo se están dedicando a esperar al rival A que le llegue la pelota Ahí se lleva la bolsa tranquilo Ha recuperado ya la pelota para su equipo Este chico es intratable No le sacan la pelota Y si viene desde ahí La pelota voló por ahí Facilidad total para el arquero Se viene acercando Ahí van los pelotos en el área Ha llegado bien al juego del contrario Se va a escapar por la línea de Cal Puede seguir la diagonal Acá sin contemplación con la pelota Reventar Al partido le quedan pocos minutos Pero muchas emociones Atento Maneja la pelota y se acerca al arco rival Hay peligro en el paseo Ojo Justa Y es para el guardamento que aleja la amenaza Llueve el córner al centro Fuerte puñetazo del arquero al balón Ahí está, ahí está Se metió justo a tiempo Cuiden desde la esquina Corner al corazón del área Grompossi puede ser Esa pelota es buena Cuidado Valor interceptado No ha completado la jugada No sé si el árbitro se va a atrever a sacar una tarjeta amarilla El árbitro no quiere aceptar nada de ese juego amarilla Se va a terminar el partido en los próximos 60 segundos Díganle a Babá que en dos minutos están ahí cenando con ella Van abajo por uno en el marcador Construyen bien la jugada Puede pasar algo Se ha terminado este partido Señoras y señores El árbitro señala el final No todos los resultados tienen el mismo contexto Mario No todas las derrotas son iguales Unas duelen mucho más que otras Y cuando se pierde contra un rival Esas cuentas digerir y pasan días hasta que se logra Sí, y todos estaban esperando este partido Que podemos decir que es un clásico Pero cuando vos haces las cosas mal Al final la tenés que pagar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!